El presidente de la república anunció que se elimina el uso del tapabocas en espacios públicos. Según el mandatario, esta decisión es para municipios con vacunación COVID superior al 70%. Según la gobernación de Antioquia, Sonson está en un 63%. El anuncio sobre el no uso de tapabocas en espacios públicos lo realizó Iván Duque el pasado 23 de febrero. Nosotros ya hemos fijado con el Ministerio de Salud un lineamiento. Aquellos municipios cuya vacunación supere el 70% podrán ya levantar el uso del tapabocas en espacios públicos. En aquellos lugares donde la vacunación esté por encima del 70%. ¿Eso para qué tiene que servir? Para que salgamos también todos rápidamente a cumplir esa meta como país. Nos falta poco para llegar a ese 70% como país. Estamos en el 65% y hay ciudades que superaron inclusive el 70%. En esos lugares donde ya tenemos vacunación de doble dosis superior al 70% vamos a levantar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Entonces, esta es una medida que se toma pensando en la salud pública, pero también manteniendo el principio rector que tenemos todos los colombianos. Sumado a las declaraciones del presidente de la República, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, manifestó que apoya esta decisión de suspender el uso de tapabocas en municipios con vacunación en esquema completo, es decir, las dosis superior al 70%. Y me parece que además debe estimular a municipios que todavía están por debajo del 70%. En Antioquia tenemos 38 municipios que ya están por encima del 70%, pero hay municipios que están en 65, 67, 68, o sea que con un esfuerzo rápido podrán entrar en ese 70%. Pero hay otros que están un poco más abajo y esto tiene que estimularlos, porque si bien la medida me parece conveniente, sobre todo que está limitada a espacios abiertos, el llamado que de alguna manera tiene que intensificar la medida es a la vacunación. Y ya hay una razón adicional para la vacunación. La primera tiene que ser la defensa y la protección de la vida. Siempre hemos insistido que las personas, en su gran mayoría, que se están complicando, que están yendo a las UCI y que están falleciendo, son personas que no se han vacunado. Entonces, vacunarse para proteger la vida, pero también vacunarse para avanzar en la normalidad. No obstante que los gobiernos nacionales y departamentales manifestaron que la medida aplica para municipios con esquema de vacunación completa, las dos dosis, superior al 70%, el alcalde de Sonsón, Edwin Montes, publicó en las redes sociales de la administración la suspensión del uso de tapabocas en espacios públicos, teniendo presente que, según la Secretaría de Salud Departamental, Sonsón está en el 63.75% de vacunación COVID-19, esto a fecha del 26 de febrero a las 2 de la tarde. Y según el Ministerio de Salud Nacional, Sonsón está en un 55.3% de vacunación. Esta información fue publicada en el Twitter oficial de ESA el pasado 23 de febrero. Para estas dos entidades, Sonsón no ha superado el 70%. Juntos y unidos hemos logrado superar la etapa más crítica de la pandemia. Es un gusto para mí decirle hoy a los sonsoneños que el uso del tapabocas ya no es obligatorio en lugares abiertos, de que ya, gracias a más del 70% de la población vacunada, gracias a más de 25.000 segundas dosis aplicadas, ya no es necesario el uso de este elemento. Los invito a que en lugares abiertos no utilicemos este elemento y más bien aprovechemos para vernos la cara, para sonreír, para hablar sin ningún problema, como en algún momento antes de la pandemia lo hacíamos. Un saludo y un abrazo para todos. Feliz tarde. Según lo manifestado por los diferentes gobernantes, surge la pregunta, ¿a quién debería acatar la ciudadanía? ¿A lo que anunció el presidente de la República o lo que manifestó el alcalde? ¿A lo que anunció el presidente de la República?